¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición internacional de Chakra TV Noticias. Y comenzamos con una información en esta oportunidad del orden nacional, pero dada la importancia de la misma. Finalmente, trascendió que el próximo martes, a las 12.30, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estará recibiendo a los integrantes de la mesa de enlace que pidieron el viernes pasado, o reiteraron el viernes pasado, este pedido de audiencia que habían formulado hace unos 20 días. ¿Qué fue lo que motivó este pedido? Segundo, básicamente, la preocupación instalada en los productores agropecuarios y en sus representantes, a partir de los fuertes rumores que existieron en un momento, e incluso de la consulta que se le formuló respecto del tema de retenciones a las exportaciones, al titular de la cartera económica, Nicolás Lujovne, que en aquel momento, hace exactamente 15 días, al ser consultado en una conferencia de prensa respecto de las mismas, no descartó la posibilidad de poder modificar el actual esquema. Posteriormente, recordemos, fue el propio titular de la cartera agroindustrial, Luis Miguel Echeverre, quien en diálogo con los integrantes de la mesa de enlace, les dijo, literalmente, las retenciones no se van a reinstaurar. Luego, y ya sobre el inicio de esta semana, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, viajó a Tandil, donde visitó, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, y el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, un campo donde el productor se encuentra, por estas horas, sembrando trigo, en uno de los lotes, en otro sector cosechando maíz, y en un área tiene tambo. Con él, conversó acerca de la coyuntura del sector agropecuario, y el productor, en vivo, a través de Chacra Televisión, aseguró que el presidente, Mauricio Macri, le anticipó que no se va a modificar el actual esquema de retenciones, que recordemos es el siguiente, se eliminaron las retenciones a las exportaciones de las economías regionales, se eliminaron las retenciones a las exportaciones del trigo, del maíz y del girasol, y en cuanto a las retenciones a las exportaciones de soja, se encuentran en el 27%, con una reducción del 0,5% mensual, de aquí en adelante, hasta llegar a cero, según puntualiza la nueva disposición, que tiene solamente desde marzo de este año, porque recordemos que inicialmente se había hablado de una baja gradual más importante. Luego, debido a la coyuntura económica y financiera, se decidió que esta rebaja sea del 0,5% mensual. Este esquema no se modificaría, es lo que el propio presidente Macri le puntualizó a un productor. Se esperaba entonces ahora que el propio Macri convocara a los representantes de los productores, a través de la mesa de enlace, convocada y representada por CRA, con Inagro, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina, y hasta ayer por la tarde, si bien se sabía que se estaba buscando un espacio en la agenda del presidente para la semana próxima, no había fecha confirmada. Hace minutos nada más se confirmó, de manera extraoficial, pero ya se confirmó a través de la voz de los distintos representantes de los dirigentes agropecuarios, que el encuentro será el próximo martes, 12.30, en la Casa Rosada. Pasamos ahora a otro tema, información sí, del orden internacional. En este caso tiene que ver con otra reunión, que es la que mantendrán el 16 de julio los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Helsinki el próximo 16 de julio. Lo han confirmado este jueves tanto el Kremlin como la Casa Blanca, que han informado también de que ambos abordarán las relaciones bilaterales y la situación internacional. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia pasan por sus horas más bajas desde la Guerra Fría, debido al conflicto en Siria, la crisis de Ucrania y la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. La fecha y el lugar de la cumbre se acordaron este miércoles durante una reunión en el Kremlin entre Putin y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. Esta reunión se ve con recelo por algunos países aliados de Estados Unidos, dado el acercamiento del presidente estadounidense a Rusia. Será la primera cumbre bilateral entre ambos, ya que la última vez que se reunieron personalmente fue en noviembre en Vietnam, en el marco de otras reuniones internacionales. Sigue la polémica en torno al Brexit. Irlanda del Norte es territorio británico. Su frontera con la República de Irlanda tiene una longitud de 180 kilómetros y cuenta con más de 300 pasos sin vigilancia aduanera. En la medianoche del 29 de marzo de 2019, el lado de mi izquierda saldrá de la Unión Europea, mientras que el lado de mi derecha permanecerá dentro de la Unión Europea. El gobierno de Londres ha descartado una frontera dura, lo que significa que no volverán ni la vigilancia aduanera ni los puestos de control. En la ciudad de Dundalk, en el lado sur de la frontera, en la República de Irlanda, hay una gran preocupación sobre lo que significará el Brexit para los empresarios. Hay una diferencia en la costumbre y en otras cosas. Vamos a ver cómo vuelve el contrabando, la delincuencia organizada y algunos elementos fuera de la ley de bajo nivel. En las calles de Dundalk, hay miedo a que el Brexit perjudique a la economía local. Quiero decir, si vas hacia el norte, te van a parar, eso es seguro. Hay desmoralización, pesimismo. Diez kilómetros más arriba, en el lado norte de la frontera irlandesa, en Newry Town, los agricultores del lado británico creen que el Brexit no tendrá un impacto negativo. Nos preocupa un poco que vayamos a estar sin acuerdo, pero la verdad es que no creemos que no habrá acuerdo. Estamos bastante convencidos de que estaremos en una posición en la que podamos seguir comerciando como antes. Hasta que el gobierno británico no presente una propuesta que defina la situación de la frontera que separa Irlanda del norte, del sur y de la Unión Europea, la gente que vive a ambos lados no estará tranquila, mientras espera ver cómo impactará el Brexit en su vida diaria. Mientras tanto, los ojos están puestos en Londres, a la espera de que Theresa May presente una fórmula que sea satisfactoria para todos, Irlanda del norte, la República de Irlanda, Londres y Bruselas. En Grecia señalan los economistas que están viviendo una nueva etapa después de superar lo que denominaron el periodo de rescate. El tercer programa de rescate griego vence a finales de agosto. La recuperación tras una larga y dolorosa crisis no es tan fácil. El país se ha comprometido a mantener un superávit primario del 3,5% en su PIB hasta 2022 y del 2,2% hasta 2060, algo que provoca bastante intranquilidad entre particulares y empresas que siguen pagando impuestos muy altos. Ningún negocio en un entorno globalizado puede operar con un sistema impositivo que absorbe el 52% de su facturación. Y yo espero que al mismo tiempo, junto con la reforma tributaria, se reformen también los costes no salariales. Para saber más sobre este asunto, Euronews ha hablado con el ministro griego de Energía y Medio Ambiente. No habríamos llegado al final del programa de rescate y la economía griega no habría tenido éxito si no hubiéramos podido conseguir superávit primarios. Después, sin embargo, hay espacio, y lo comparto plenamente, para los recortes de impuestos. Creo que este es un lugar común y no tiene por qué ser el campo de conflicto político. Además de un nuevo sistema fiscal, son necesarias otras reformas que no se introdujeron durante los tres programas de rescates y que no están relacionadas con medidas de austeridad. Un nuevo sistema fiscal es necesario. Hay una propuesta específica de la Cámara de Comercio. Además de la necesidad de un nuevo sistema de seguros, porque, como vemos, esto no funciona. Por ejemplo, para los autónomos. Los bancos necesitan volver a la normalidad, reducir las exposiciones no seguras para dar financiación líquida a la economía real. Tenemos que avanzar en las reformas para reducir la burocracia, acelerar la administración de justicia y acelerar la concesión de licencias a nuevas empresas. Todo ello traerá consigo inversiones, nuevos puestos de trabajo y, por lo tanto, un desarrollo sostenible. Las cifras de la economía griega mejoran día a día, pero la imagen del gobierno está deteriorada por los recortes en las pensiones y el aumento de impuestos. Muchos griegos se preguntan si verán un aumento en sus bolsillos. En agosto, los principios básicos del convenio colectivo en el país fueron restaurados. Este punto se ha cerrado. Es una prioridad para los trabajadores ver un incremento del salario, porque el acuerdo colectivo es una herramienta para lograr mejores sueldos y condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, damos prioridad a la subida del salario mínimo. Por eso, con estos dos parámetros, los sueldos empezarán a aumentar en todas las escalas. Con todo, el fin del programa de rescate no consiste en el fin de la vigilancia por parte de los acreedores griegos. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, dijo que, aparte de los resultados positivos del Eurogrupo, Grecia no debe escapar de lo que describió como la senda prudente del balance fiscal. Los griegos han pasado ocho años de mucha dificultad. Los componentes de producción subrayan que es ahora cuando el país tiene la oportunidad de una reconstrucción real. Las fuerzas políticas tienen que asumir sus responsabilidades con el fin de hacer frente a los retos planteados en la era de los programas posteriores al rescate. Sánchez y Merkel han propuesto una respuesta común a la inmigración. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha desplazado a Alemania para su primer encuentro bilateral con la canciller Angela Merkel, desde que accedió al cargo. Sánchez había tenido ya su primer contacto con Merkel en la cumbre extraordinaria sobre inmigración del domingo en Bruselas. Y precisamente sobre inmigración hablaron ambos líderes que de cara al Consejo Europeo del jueves y viernes coinciden en que la solución a esta crisis debe ser comunitaria. En definitiva, creo que lo importante es dar una respuesta común a un desafío común. Y en ese sentido, España estará en la respuesta común que demos en este caso al buque de la I-Plane. Pero tiene que ser común, tiene que ser europea, tiene que ser de distintos países. Merkel y Sánchez también hablaron de la situación de Carles Puigdemont, escapado de la justicia española y residente en Alemania. Más información internacional ahora con Sergio Darco. ¿Cómo te va, Karina? Buenas tardes. Y hablando un poco de lo que está sucediendo en Rusia, la pelotita que está rodando por ahí, acabamos de ver el triunfo de la selección colombiana, dirigida por el argentino Pekerman, que ha ganado 1 a 0, y pasó de ronda, ganó a Senegal, que quedó afuera, con Japón, que perdió con Polonia 1 a 0 y que ocurre por primera vez en el Mundial estas curiosidades, ¿no? Al mismo cantidad de puntos, al mismo cantidad de goles a favor, terminó pasando de fase por el fair play. El fair play quiere decir los que tienen menos tarjetas amarillas hasta el momento. Así que, clasificados en esta zona, los señores de Colombia y los japoneses que van a estar esperando que pase tanto con Inglaterra como con Bélgica para saber quién es primero y segundo de esa zona. Rápidamente, te pregunto, Karina, ¿el fútbol es un negocio o es una pasión? ¿O son las dos cosas? ¿Vos qué opinas? ¿Es el fútbol? ¿Qué podemos decir? Y podríamos decir que a mí me gustaría ver el material que vos trajiste para opinar después. Muy bien. Esto es Pasión Pura. Mire el video. Le contamos que esto sucedió en Bangladesh con el triunfo de la selección argentina en la India enloquecen por Leo Messi. Miren la cantidad de gente. Escuchemos cómo gritan y en un momento van a decir todos Messi, 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 Messi. Parece que esto sucediera en cualquier pueblo de la Argentina, pero no. Es en la India. Ahí estamos viendo las imágenes de todos festejando. Mire la gran cantidad de gente que va pasando con banderas argentinas, con la camiseta de Messi, al grito de Messi. Medio pueblo entero festejando el triunfo de nuestra selección nacional. Ahí lo tenemos. Y mientras tanto le voy contando mientras vemos este video que en Alemania la derrota de Alemania en el día de ayer a ver que va afuera del mundial le va a costar a las cervecerías unos 46 millones de dólares. Esto es lo que calculan por la sorpresiva y prematura eliminación de Alemania del mundial de Rusia. Consternó especialmente a todos los fabricantes de cerveza del país que estiman que perderán alrededor de 40 millones de euros si la selección alemana hubiese logrado pasar la industria cervecera podría haber vendido unos 400 mil hectolitros adicionales. Señaló así el portero el portavoz de una cervecería eso es se correspondería a una facturación aproximada de unos 40 millones de dólares. Los aficionados no quedaron en grupo para ver los partidos faltó emoción y las cervecerías alemanas están calculando que van a perder estos 40 millones de euros unos 46 millones de dólares solamente porque Alemania quedó eliminada y se perderán un dinero muy importante y también una gran cantidad de cerveza que va a saber Dios a dónde irá para no, Karina. Bueno, vamos ahora a tener más información de la cerveza pasamos a la carne porque es un producto claramente no solo de alto consumo en el mercado interno y hablamos de la carne vacuna sino también de exportación como siempre el reporte del IPCBA Bueno, este es el resultado de lo que vieron ahora ya donde estamos trabajando durante 25 días tenemos este logro después que vimos el trabajo que estábamos haciendo ahorita ya con los tractores la maquinaria se trae corte se trae para acá se compacta con la maquinaria luego se le echa un producto que es para acelerar la fermentación del maíz ya cuando cumple 21 días que es la curva de enfriamiento del silo que ya se ha fermentado ya yo procedo a los 25 días a darle el silo a la vaca y al ganado ¿qué cantidad tienen aquí? en cada uno aquí tengo 400 mil kilos aquí en este lado y en este tengo 350 eso me da un aproximado para 3 meses aproximadamente 3 meses de uso ¿y esa es la cantidad que sacas del total del corte? del corte bueno, ahorita el que estamos cortando me va a dar uno más grande que viene siendo como de ¿lo hacen aparte? sí, sí, lo vamos a hacer allá es más o menos como de 600 700 mil kilos los cauchos son justamente para que no se huelen pero además tienen otra función sí, para que no le entre aire al silo y no se descomponga claro, pero eso tiene además capas bueno, aquí hay un poco que se ve vamos a ver por aquí bueno, aquí se siente un calor impresionante o sea la emisión como un vapor ¿no? sí nosotros le sacamos esta capa que tiene arriba negra que está contaminada pero a la vez la de abajo es vulnerable también a oxidarse sí, sí se oxida para que la de abajo mira como huele a vinagre es un olor agradable se siente la melaza también exactamente sí ya este tiene 25 días 25, 28 días ya este está de uso pero este estoy esperando de que me salgan 30 vacas que vienen a parto que es del H1 del grupo de mejor producción para que tengan mejor rendimiento en la leche me suba la producción ¿y vas a preparar algún silo que sea específico para el ordeño y otro específico para la ceba o en verdad un buen silo preparado funciona para todos no, un buen silo preparado me sirve para los dos para los dos propósitos que es leche y carne sí, sí perfecto me sirve para las dos cosas ahora vamos a conocer una parte del rebaño destinado al engorde para carne bueno aquí tenemos un lote de 55 a 60 animales son los últimos que adquirimos un promedio de cuando los compramos en 334 kilos para llevarlos a 580 560 promedio entre todo el lote este tenemos una una área de 220 hectáreas aproximadamente solamente para ceba para ceba actualmente tenemos 200 animales esperamos tener un proyecto de 600 a 800 animales en esta área ¿qué raza básicamente? cebuina más que todo brahman y otro otro cebuina girolando gil y aquí también manejan su parte de reemplazo reproducción sí, sí aquí aquí tenemos un reemplazo siempre vamos sacando un lote de 50 55 animales y se cambia kilo por kilo o se compra el rebaño completo de 50 60 kilos y por supuesto el destino el destino es matadero toda esta área es matadero toda esta finca está rodeada ya de urbanizaciones caseríos de hecho que la seguridad se nos ha puesto cuesta arriba demasiado entonces va a llegar un momento de que nosotros vamos a tener más vigilantes que obreros ¿cómo entonces la rotación con el ganado? ¿qué hace con el ganado la seguridad? no tenemos que tener personas así como ven personas aquí al fondo nosotros los llamamos campo volante andan todo el día y la noche dándole vuelta a los linderos y a los rebaños hemos perdido aproximadamente en el año lo que va de año hemos perdido como 50 55 animales y es crítica la situación en las becerreras se agrupan todos los animales recién nacidos donde permanecerán varias semanas hasta ser destetados de aquí desde un día de nacido hasta cuatro meses se mantienen acá en este sector ya cuando están de destete ya cuando se sacan de destete 200 210 kilos por ahí se sacan y se llevan ya para estar en unos potreros especiales que tenemos para becerreras estas son las instalaciones que tenemos acá donde se mantienen se apartan se clasifican por la pureza desde T1 T1 es puro T2 es por la genética hasta T5 y ahí vamos apartando ya cuando lo sacamos de descarte pero el descarte es que no nos sirve a nosotros como genéticamente y reproductor lo vendemos a esta edad ellos son muy delicados de hecho ya tienen la vacuna IBR que es la inmunidad que ellos se les da desde el nacimiento hasta hasta que se logren ya adultos y nos ha dado muy buenos resultados porque antes había una enfermedad que los dejaba ciegos nacían bonito con un buen puesto de 45 35 40 kilos y ya cuando llegaban a dos meses tres meses se nos morían de la nada hemos tenido que traer medicina de Canadá Estados Unidos porque de verdad que aquí en Venezuela no las conseguimos no se consigue entonces tenemos que traer las importadas y al cambio como está actualmente nos sale muy costosa pero al menos la IBR ahorita que acabamos de poner para todas la todos los becerros vacas novillas nos costó alrededor de y de esta manera llegamos al final de otra edición internacional de Chakra TV Noticias como siempre muchas gracias y hasta cualquier instante ¡Gracias! ¡Gracias!